¡Morocaba! Invito a levitar a Leviathan y meditar Yedida para evitar un mal futuro Marte de mi arte para iluminarte y de mi parte Darte aparte un buen escudo Escudo dejar más, pues dudo dejar más Este puño de larvas que seguro no tardan Mi turno de darpas, un mudo con calma Si pudo aceptarla pa' ayudar al alma Todo puede cambiar en un segundo Tirar basuraje en el mundo es tirar el mundo a la basura Que hay cultura, según vos, mi fe la humanidad se hundió Ni porque todos pongan su grano de arena que en vano se llena Les damos las velas, las manos se queman Les damos escuela a los amos de Shella Vamos a hacer más de lo que esperas ¿Vos? Ativina mi camino divino Si pipí con babidi y pipipira Pipidi y tibidi Al enemy en lo mínimo y lo elimine No me anima ni el anime, soy un animal anónimo Ponle más estética a todo lo que hablas Lírica, melódica, explícita del alma No escuchar es técnica para la calma Lucho por más métricas y menos balas El sonido sólido si no lo domino Con mi bro, combino Mi fa sólido Pato oído dolido Subino mi lúmino Un sonido lindo mi lobo Por with this love vivo yo Como un hilo ni lo miro Mi dominio si domino mi honor Como un domino con todo termino Si nadie se animo Mira mi gira, tira sin mira y mira Ni gané, pues ni modo, no Si mi curso puso impulso al ninjutsu lirical Con skills de unas tip Yuga juega sin igual Ese balón, vívalo, elevelo a la balón Que es mi isla mística Le lleve leve, back eleven, eleven, eleven Si le vendí Gato por debri, por libras Nunca se libran de mí Invito yo a kibito, limito, ciquito Mimito, imito y no me decidí En si diste hice ser MC Y no me empatas con un trapo Sacotripas y te trepas a mi trampa Soy un tipo de tropas de trípode Si podés, porque no me atrapas Paz KL8 The White School Scorpion wins No No Gracias por ver el video.